qué amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo la gente decía que era imposible todos decían que no se podía que jamás iba a pasar de hecho yo también pensé que nunca iba a pasar esto pero al fin después de tanto y porque esto es esta experiencia iba a eliminar esto 25 de experiencia perfecto hoy es el gran día en el cual por fin pudimos obtener órdenes suficientes para es que vean nada más vean nada más que hermoso hermosa pero ahí está esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad el dragón más hermoso entre todos esplendor obviamente está hablando de dragones que tienes que agarrar de las arenas pero aquí tenemos lo que es el dragón extremo al fin lo conseguimos a mí lo personal me había costado muchísimo sacar a este dragón a pesar de que me hacía combates los cofres y demás no me salía justamente hace como dos días conseguí los orbes suficientes me tocaron 25 orbes y yo quedé quedé encantado con esto y aquí tenemos algún extremo vamos a invocar lo no lo podemos acelerar todavía pero al fin lo tenemos ahí está es que vean nada más qué belleza es que muero muero de tanta belleza que estoy viendo ahorita como saben este dragón es inmune no tiene debilidades es un dragoncito que te aparte tiene los tres elementos sería va a ser un problema potenciarlo porque prácticamente nunca me salen orbes de él pero nada que yo estoy feliz con esto estoy feliz con tenerlo es increíble yo la verdad estoy estoy súper emocionado con eso también quiero mostrarles cómo voy con mis dragoncitos como se darán cuenta pues acabamos con lo que es el dragón abismo nivel 46 ya lo tenemos el dragón hermoso nivel 41 mi vídeo de los mejores dragones para potenciar lo tendrán mañana espero espero que mañana lo tenga listo de todos modos hoy todavía tengo que ver esto que prácticamente será no será muy diferente solamente lo voy a calificar por dragoncitos que se pueden conseguir qué tan fácil es conseguirlo y su utilidad eso será lo que voy a calificar a los dragones y prácticamente los primeros cuatro puestos ya los tengo ya los tengo más que listos el primero creo que ya muchos sabrán cuál es pero bueno voy a enfrentarme a este este equipo de dragoncitos que tenemos por acá vamos a vencerlo y aunque a ver este es el dragón metal es que este dragón metal lo vamos a destrozar es que este equipo es poderosísimo porque tengo este porque el dragón hermoso el dragón hermoso lo llevó por su atributo a por su atributo primario y como es un dragón que se puede potenciar bastante fácil aparte tiene elemento primario por eso es que lo llevo porque en varios equipos siempre falta nunca digo nunca está de más llevar a alguien que tenga el elemento primario esto hay que tenerlo muy en cuenta y como es un dragoncito que realmente se puede conseguir o sea que es relativamente fácil de conseguir solamente cruzas primario con lo que es puro te sale en cualquier momento y es muy fácil también obviamente de potenciar tampoco necesitas tanta comida con que lleves a tu dragoncito al nivel 15 de hecho es lo que recomiendo cuando son dragones apareables fácil de conseguir que por ejemplo el dragón hermoso es un dragón muy fácil de conseguir tal vez si tú quieres hacer digo más rápido aliméntalo hasta el nivel 20 pero si eres alguien que no tiene mucha comida y quiere un dragón fuerte te sugiero que por ejemplo el dragón hermoso aliméntalo hasta el nivel 15 te dan 50 orbes y ya con 50 orbes pues vas juntando de 50 a 50 para potenciarlo va a tardar un poco si va a estar tardando pero créeme que es muy efectivo es muy muy efectivo yo de hecho lo que voy a hacer en la otra cuenta es ya llevar a mi dragoncito kratos a cinco estrellas y voy a hacer esto como no tengo mucha comida voy a alimentarlos hasta nivel 15 y ya nada me falta lo que son unas a ver ya sé que esas me faltan en total son 800 orbes necesito cuantos cuantos dragoncitos necesito 16 dragones ya tengo lo que son 12 me faltan cuatro dragones más y bueno y ahorita nada más tengo que estar remiando o sea yo sé que en el tiempo en el que se envía los dragones pues fácilmente puedo puedo ir sacando a los demás y por acá tenemos este este combate también está fácil el dragón ahí ese pequeño dragoncito me va a costar un poquito de trabajo pero no hay problema bueno bueno hay agujero negro que va a reventar obviamente porque está potenciado este y como se ven también tiene bastante vida más que nada es por la arena y el dragón kratos y el dragón kratos ya alcanzó su rango a más y ni siquiera lo tengo potenciado con su con sus con sus cuatro estrellas y nada más tiene nivel 36 imagínense nada más nivel 36 y ya hace esa bestialidad es que es que yo yo estoy encantado con el dragón kratos es una belleza es una belleza en esta cuenta y en la otra y bueno en mi otra cuenta es mi dragón más fuerte es que no hay comparación ya que tenemos el dragón hermoso que está a tres estrellas tampoco es que esté tan malo sea con tres estrellas la verdad que está bastante destruye destruye a muchos dragones mi dragón hermoso que si lo tuviéramos más alto pues sin duda también haría más pero la ideal bueno lo ideal con este dragoncito es eso que tiene elemento primario y puro y saben que el puro es un counter de lo que es el elemento legendario y esto es muy bueno porque lo que le hace conter a lo que es el elemento primario es solamente legendario entonces ahí hay un equilibrio en este dragón por el cual lo considero que también es uno de los mejores para estar rankeando aguas potenciando y por acá tenemos el dragón abismo que es categoría 5 si mal no recuerdo pero también me parece correcto porque es un dragón fácil de conseguir a tardarse es tardado pero a lo que me refiero es fácil su combinación es bastante fácil relativamente fácil a mí me salen todo el tiempo de hecho aquí tengo otro dragoncito abismo para que no digan que no hay ahí tengo otro abismo y me salen tanto abismos como apocalipsis todo el tiempo o sea es que es que prácticamente no 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 es como que tarde sino que todo el tiempo todo el tiempo me salen dragoncitos aquí ya no me salió pero sin duda que salen por acá me salió este dragón bueno no importa no importa por ahí ando sacando otros tantos dragones por cierto también dejé atrás lo que era esto sacar dragones de algunos de algunos cruces me he dado cuenta que dejé de estar haciendo esos vídeos de de cruces de dragones no sé si los quieran de vuelta porque me enfoque más en sacar bueno en sacar dragones para potenciar y nada más me combinaba hacer tres las tres combinaciones simples que hago o sea para mejorar mi equipo principal y no sé creo que debería de regresar con eso el bueno lo que les quería mostrar era este mi equipo que ya está aquí ya está bien 100% digamos digamos bien el rescate al dragón no sé cómo vaya a hacerle si vaya a avanzar es que dragoncitos legendarios ahorita como que no siento que que debería de bueno vamos a desbloquear esto a qué me refiero por ejemplo ya tengo todo todo voy a ocupar este equipo es que es que a este equipo se regenera fácil es que no necesito ni siquiera en el este fácil estar escogiendo porque se le regenera súper súper fácil o sea en cuestión de nada y aparte bueno ahí está el pequeño pequeño dragón chino si dragón chino creo que sí creo que sí nada que vamos a reventar también lo siento dragoncito o sea es que también llevo muchos dragones pero bueno como es el fácil hasta mis dragones comunes hacen una un buen papel y por acá vamos avanzando a como se les estaba diciendo no sé qué vaya a hacer porque bueno el dragón dulzón no se puede cuando yo sí tengo entendido que no se puede conseguir a menos que tengas fichas guardadas y también los otros dragoncitos creo que no me funcionan ya tanto en esta cuenta que sí para colección más no para competitividad y de ahí es que no he ganado ya otros dragones porque realmente me enfoco ya me estoy enfocando en potenciar los que tengo y es que esos dragoncitos se quedarían en el almacén de hecho tengo un montón de dragones para registrar que no he podido sacar por falta de espacio porque también ya no tengo espacio y en el arc de hecho en el este en el dragonario tengo un montón de dragones también ahí almacenados pero bueno también es porque me enfoque muchísimo en sacar dragones digo hacer granjas de dragones puros también por eso y ni siquiera lo he hecho al 100 creo que flujero un poco en muchas cuestiones si no yo creo que tendríamos la cuenta aún más fuerte para que tenemos estos orbes vamos aquí a batallar otra vez como les digo ni siquiera estoy escogiendo estoy dejando ahí que se escojan solos los dragones y a ver qué es lo que viene ya me hago los los heroicos pero nada que en cuestión de nada de al rato ya están disponibles otra vez y aparte de que son dragones raros comunes y nada nada del otro mundo ahí está ok ok a este dragón hermoso nivel 41 perfecto perfecto y lo que quiero ahorita también estuviera el dragón gratos al nivel 40 para que tenga un equilibrio o sea no quiero que un dragón sabes que este nivel 70 es que un dragón esté en nivel en nivel 30 no hay que tener un equilibrio trata del nivel 36 que ya digamos esté equilibrado con lo que es el dragón hermoso pero hay un desequilibrio en lo que es el dragoncito como se dice el dragón este este dragón abismo hay un desequilibrio y bueno que me piden cinco llaves estas verdes y dos llavecitas de naranjas para seguir avanzando aquí tenemos lo que son las llavecitas amarillas y hacen que las necesitas amarillas son para estar avanzando en esto y de hecho vamos a hacer un combate aquí en el modo difícil que de difícil no creo que tenga nada pero vamos a hacerlo con este equipo principal aunque tal vez la vaya a regar no sé espero que no espero que no vamos a hacer esto si necesitamos la llave amarilla si yo digo que sí ahí está vamos a hacer también esto así como se los digo pues quiero mis dragoncitos en un equipo bueno así equilibrado porque más que nada el desequilibrio está en el dragón abismo y en el dragón kratos que yo quiero que estén en un equilibrio ellos dos en un mismo nivel porque el dragón hermoso más que nada lo llevo para enfrentarme a los que tienen elemento puro es para eso que lo llevo digamos que es el es el llevo por ejemplo el este el abismo pues tiene bastante vida también tiene pues bastante fuerza un ataque el kratos también obviamente por ser legendario y por tener en categoría 9 tiene es bastante bastante bueno así que quiero tener esos como atacantes y el otro para específicamente para atacar a esos y bueno aquí nos pide de hecho vean aquí nos pide esto pero yo creo que supongo supongo que a fuerzas necesitamos esa llavecita amarilla en algún lugar y no hay más llaves y hay más llaves amarillas no es que es que no tiene caso no tiene caso aquí en el modo normal a ver lleva amarilla ya amarilla otra vez de amarilla madre mía ese dragón nuevo me va a reventar ese trabajo y él después nos vamos a enfrentar contra él no no me digas que nos vamos a enfrentar contra él es decir que nos va a reventar el dragón oscuro taros me gusta el dragón del diseño del dragón es un poquito de repollo de otro dragón y este es el principal a ver no soy un genio pero podemos quedarnos hasta acá no sé cuántas llaves nos pide aquí tenemos tres llaves no sé cuántas llaves nos pidan voy a hacer algo bueno no sé si después se pueda con el internet apagado pero es que no tiene mucho sentido estoy pensando estoy pensando subir a la comunidad a ver si alguien ya ya se acabó todo esto en fin tampoco quiero hacer tan largo el vídeo nada más quería mostrarles esto lo que es este dragoncito es el más rápido de estas acciones porque se me va a olvidar lo de las de hecho las pruebas se me olvidó otra vez es que se me olvida se me olvida y también tengo algo con la otra cuenta que me desanima entrar un poco en la otra cuenta porque me desanima me desanima porque no sé qué le pasa al celular que siempre siempre que que entro por alguna razón a veces me me borra el como el cachito tiene que descargar todos los recursos otra vez y este dios estar esperando una hora como saben un internet no es muy bueno y tengo que esperar una hora que se descargue todos los recursos y tener ahí el celular abierto cargarlo y ya cuando lo agarro está súper caliente celular no lo puedo ocupar y si lo ocupo busca lento aparte de que aquí donde vivo pues hace bastante calor y hace que también realmente el celular se caliente aún más rápido porque donde vivía antes pues no se calentaba tanto y esas cositas como que me desaniman digo otra vez es mucho tiempo de espera y demás y a veces en el otro evento no pude entrar básicamente no me dejaba entrar y cuando entraba te estaba todo es y me quedo con la cara de otra vez otra vez no sé por qué pasa en el celular en el highway como le quieran decir pero no sé yo he visto que a otros les pasa lo mismo pero dicen que en el mismo celular en la misma marca no dice a la marca no sé qué qué pasa o simplemente social troll nos odia y aquí van a reventar este dragoncito y ni modos dragoncito te van a reventar ahí está y nada que bueno ahí vienen por por si las dudas viene nuestros pequeños heroicos muy bien y nada nada adiós dragoncitos adiós dragoncitos de no estoy pasando estas pruebas porque éste estás pasando esas pruebas pues nada quiero los dragones también de ahí aunque va a pasar lo mismo se van a ir a lo que es el almacén tengo un montón de dragones que no sé no los puedo sacar básicamente y de hecho son hay muchos que son legendarios a ver si puedo buscarlos aquí si conseguimos algo dragones miren a ver qué tienes no tienes en el almacén vamos a poner realista legendaria tengo lo que este dragón bohemio el dragón cielo oscuro imagínense era un cielo oscuro que tanto me costó conseguirlo el dragón masivo el dragón el dragón el dragón cazador de huevos el dragón gladiador el dragón neohansom el dragón que hice einar el dragón playa el dragón ufón oscuro el dragón lamento el dragón refinado el dragón petrificado el dragón el dragón peste lunar el dragón atlante el dragón aristócrata el dragón y críquen tuviste dragón de donde lo conseguí a ya me acordé desde la colección el dragón onigiri ve nada más tengo todos estos dragones y ni siquiera los he podido sacar del almacén o sea nada más de la cuenta de cuenta de esto y esto estamos hablando de los legendarios heroicos también tenía varios pero después sí lo saqué de hecho hice un vídeo pero el vídeo no se quedó por tristemente aquí tengo otros tantos en el almacén épicos vamos a ver aquí br br también tengo bastantes son los que ni siquiera los tengo registrados es que vean nada más cuántos tengo porque porque básicamente ya no tengo espacio no tengo espacio vean nada más todos esos dragoncitos ahí en el almacén raros también a ver todos estos dragoncitos raros de hecho creo que raros casi la mayoría tengo registrado pero miren todavía hay unos por ahí que no están registrados y comunes como les debería de tenerlos todos no de hecho miren comunes tengo todos todos digo tíos ahora ya todos nos digo estos son los que tengo en el almacén me parece dragón chispa dragón energía son los que tienen en el almacén pero digo que a los demás los tengo oclusionados y los tengo repetidos pero esto los tengo para registrar se imagínense nada más imagínense nada más eso que es triste es triste para mí que no tenga más espacio pero bueno que se más que se le puede hacer que se le puede hacer bien amigos me despido porque el vídeo ya duró bastante pensé que debe durar muy poquito y nos estaremos viendo en los siguientes vídeos gracias y adiós